Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Así escuchó a Andrés, hermano de Pedro, estaba en la barca, escuchó eso e inmediatamente dejó todo y a su familia y se fue detrás de Jesús. Así de sencillo, seguir a Jesús, dejarlo todo y seguir a Jesús. Así lo hizo. Al principio, gente muy sencilla y con muy poca virtud. Buscaban importancias, buscaban vanidades, pero el Señor los fue purificando. El momento de la cruz, momento de abandono de todos, de mayor humillación. Pero después, con la resurrección y con Pentecostés, Andrés recibió un fuego que le llevó a evangelizar y que le llevó al final a ser mártir. Lo crucificaron en forma de aspa. San Andrés, vamos a pedir que interceda por nosotros, que nosotros escuchemos también. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Lo dejemos todos y les sigamos. Que Dios os bendiga a todos.